Recio. La A. Recio. La A. Recio. La C. Venga, vamos a ir. Me estoy inventando, ¿eh? Te lo digo. Esto que yo he puesto ha sido una inventada, que te cagan. Sí, sí, sí. Voy a poner otro, espera. Es el que ponía abajo, tío. Es la de esa que ponía abajo, no sé qué. Oye, oye, si yo termino antes, he ganado yo, ¿o no? Es que me ha quedado sin el tiempo. Es lo que he puesto yo. Aquí no se rinde nadie. Aquí nadie se rinde de estos putas arqueas. Eso he puesto yo, hermano. El de ganar los sueños se cumple. Es verdad. ¿Y cuál ha aceptado yo? Hasta el último minuto estamos inventados, ¿no? ¿Era hasta el último segundo? Hay uno. Qué cabrón. ¿De Gaku? Qué cabrón. Ahí queda yo los cabrones. Mira, vamos a empezar por el de Gaku, ¿vale? Yo creo que lo he quitado mal, tío. Yo creo que lo he quitado mal. Yo también. Esto es imposible. Shake, vale. Así no puede ser esto. El de Shake, con Zeo, con Kami. Kami, la hostia. Así no es. Así no es. José Luis. Hostia, tío. El de Gaku, tío. Si va a echar. Yo lo tengo ya, ¿eh? Si este tío no termina… Entonces, ahora de las tres, el que haya acertado más, ¿no? Gana, ¿no? Se lleva el primer puntito, ¿no? Venga, va. Venga, yo los tengo ya. Es que el de Gaku… Yo puedo verde, yo puedo verde. No, no. Voy a poner uno, pero es que así no es. Pero lo voy a poner así. Con Y has puesto Shibasaki. La última ahí. A ver cómo los tenemos. Me cago en la madre que me he parido. Hostia, tío. ¿He ganado yo? Claro, has ganado tú. Vamos, vamos. Increíble. Como conozco a mis compañeros. Pero eso no va a ser. Y Randerobi, ¿qué más falta a mí? La Jota. Jota. Hombre. ¿Hay que decirlo o escribirlo? No tengo idea, tío. No soy muy malo para lo mismo. No soy normal este. Qué traba, gente retorada. Chimame, chimame, chimame. No, no, no. No, no, no. Se lo estoy diciendo. Defendiendo sus colores… Ah, vale, vale. Pero ya está, yo ya sabía. Claro, claro, claro. Esto no vale, eh. Lo he puesto yo antes. ¿Es así? ¿Es así como lo has puesto? Hombre, claro. Yo he puesto lo mismo, pero es verdad que habrías ganado tú. Claro, ¿no? Es así, pero es así. El tiempo de España, expandiendo tus colores… Qué malo soy, tío. Para los himnos y para… Ah, sí. Vaya, te da. Y después dice… Hemos jugado en Madrid… Y en Castilla. Y en Castilla. Y en Castilla. Me cago en todo, tío. Este tan rápido, tío. Dos paisados. Este… Súper rápido. Me pone súper nervioso. Está ahí… Cago en todo, lo que se menea… Falta… ¿Tú ya las tienes? ¡Vamos! Qué burlado que ves, hermano. Como estoy, tío. Increíble, ¿no? A mí me ha faltado una. A ver… ¿Las tienen las seis? ¿Qué no? ¿Son? ¿Cómo que no? A ver, 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 a ver… Camerún, ¿no? ¡Qué malo ir! ¡Ay, que lo he acertado yo! Espera… No, no, Camerún no. No, no. Toma, ya, 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 ya… ¡Nigeria! ¡No, no, no! ¡Pero qué, 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 qué las tienes! Yo tengo, ¿no? Que me he equivocado, o sea, te para allá, ¿no? No, me da igual. ¡Nigeria! ¡Nigeria! Me he equivocado, me he equivocado. No, no, pero ¿y qué? Pero yo lo he enseñado antes, ¿no? Tenéis una mala otra vez. Eh… Una mala, ¿por qué no? No sé, ¿no? ¿Eh? No sé, en verdad, pero habla alguien no francés, ¿no? No hay nadie francés, ¿no? No hay nadie francés, ¿no? No hay ningún francés. O sea, ahí es francés. No, espera, no, 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 no es francés, no es francés. No, ya sé dónde. Lo he escrito medio mal. Costa de Marfi… ¡Vamos! Espérate, no hay ningún francés. ¿Seguro que no hay ningún francés? A ver, Chey… Si sé, no lo está contando. Claro, porque estamos contando desde la primera plantilla. Y Chey, que hemos puesto Francia los dos, luego hemos construido con Costa de Marfi… Tú estás… La de Paraná me he copiado. No te he copiado. No te he copiado. No me acuerdo a tú, niño. Dos, uno, niños. Más cerca, vamos. Camerún me he equivocado, tío, con mi gente. Camerún, Camerún. 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 Me he equivocado, hermano, me he equivocado. Sí, eso va Camerún. Camerún. Tú no mires, ¿eh? ¿El que conteste antes? No. Ah, vale, pues yo lo tengo ya. ¿Pero aquí en España o en cualquier club? No. Tiene que ser en España. Tía, no me acuerdo del otro, tío. Y mira, rapidísimo. No me acuerdo del otro. No me acuerdo. Racing, Cádiz… Pero el otro no me acuerdo, tío. Yo he puesto esos también. Pero luego he puesto otro. Claro, algún italiano… No, italiano no. De España. He puesto uno de España. Tía, bueno. Sí. El otro lo voy a decir. Esto ya es para mí el punto. Evidentemente. El Murcia, tío. El Murcia. Vamos, vos, vos, niños. No. ¿Qué dices? Yo soy muy malo dibujando. Ya, pero yo soy malísimo. Ah, vale. Que tiene un minuto, ¿no? Tranquilidad, hombre. Yo me lo estoy mirando, hermano. Mira cómo mira. Cómo mira, ¿eh? H компании podríamos dibujar chino con unño, especial, de… … ¿Esto qué es esto? Esboard. No he hecho nada años compYUDA. El Skype está mucho miedo. El Skype está mal. Esto me da un desastre con quien pasa la rata del espectáculo. Es que ha estado metiendo durencia. A mí nos ha dado tiempo. Tres segundos, cuatro… … Yo he hecho un desastre. Ay, asíept. parece que la dimos al hijo ahora te voy a decir una cosa, ha ganado con lo mínimo porque es un desastre el tuyo es un caramelo que desastre tío yo en plástica siempre he sacado a buenas notas no lo sé que es mal ¿no? no lo sé, es el segundo apellido ¿es Muñoz Muñoz? no, no, dos Muñoz no lo tenés tú, no, hermano tiene tinta de ser Martín 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 de Michelin que va, es que no me lo sé tú yo con Muñoz, no tengo ni puta idea ¿es jurado? como eres tú Gonzalo, tú, tú es jurado, hermano es jurado Martín, seguro jurado Martín jurado Martín olvídate que no soy ninguno de esos dos si quieres te puedo dar, dámete una pistilla por qué letra empiezas también no lo va a acertar la vida no, es que no lo va a acertar la mía empieza por por la M es Muñoz Muñoz es Muñoz Muñoz pero dime tú una ¿cómo es la tuya? ¿por P? sí, por P tío, no, es una letra no, no, porque es como medio compuesto claro Pérez seguro Pérez es Pérez es Pérez es Pérez es Pérez no, tú por M no es Pérez es Pérez es Pérez yo lo pongo ya está si no sé no sé no tengo ni puta idea pere pozo pozo no era tan difícil el pozo como los elcutí cuando el puti sí sí vamos lo dicho del principio se me ha caído el lechito a ver para qué digo yo hermano lo dicho del principio No, no, no. No vaya a decir que me has dado pista, que he dicho desde el principio. Muñoz, Muñoz, me sonaba, tío. Te juro que me sonaba si lo he dicho, cabrón. Era un cara dura. Antes de poner nada, lo he dicho. He dicho Muñoz, Muñoz. Tú eres Muñoz, Muñoz. Y de mí… Es Muñoz, Muñoz. Vamos, 3-3. La última, niño. Era un cara dura, tú. Era un cara dura. Tú, el cara dura eres tú, es el cara dura eres tú. No, porque es que tú lo has dicho, tú lo has dicho en la camilla. Claro, esa no vale, tío. No, sí vale, sí vale. Es que justamente lo he mirado y he dicho más o menos esta cifra y él lo ha escuchado y se ha acercado. Yo lo he escuchado, porque yo estoy siempre con la orejilla así, la he tirado… Te lo voy a quedar en empate, tío. Sí, eh… Venga, en vez de… ¿Cuál es? No, no. Claro, este es más listo, este es más listo, este es más listo. Sí. 187.000. No sé… ¡He ganado yo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Es que tenía dudas… Tenía dudas… 377 este hombre ha llegado a las 7 de la mañana 187 estudiando todas las preguntas justamente carlos no sabía si era 177 mil 187 mil y pongo 177 campeón dice tendrá cara no tiene cara y te ha llevado la de la de si vas aquí poniéndolo con y con y griega como la apuesta sí hombre lo felicito al campeón robando hasta el último minuto espero que os haya gustado y suscríbete al canal un saludo vaya robo tú qué caradura tiene